Música ¿Cómo están mi gente de Cancha Abierta? Bienvenidos a un programa más, bienvenidos a una edición más de Cancha Abierta. El día de hoy nos encontramos en el gimnasio Papa Carrillo en el estado Miranda. El día de hoy se está disputando la Copa Simón Bolívar, Copa Internacional. Desde aquí estaremos cubriendo todo lo que será este magno evento del Karate 2. Mi gente, recordamos las redes sociales, arroba Cancha Abierta, vengan a nuestro Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Veamos más de lo que es esta Copa Simón Bolívar. Nos encontramos con el presidente de la Federación Venezolana de Karate 2, el sensei Miguel Obando. Bienvenido a Cancha Abierta. ¿Cómo va el evento de la Copa Simón Bolívar? Excelente, de verdad. Bastante entusiasmo, bastante compromiso. La calidad arbitral presente en la Copa Batalla Simón Bolívar. Es importante resaltar el nivel técnico de nuestros atletas que se ha puesto de manifiesto en cada una de las áreas. La noche de ayer estuvimos atendiendo las categorías menores, en la cual incluso cuatro de ellas tuvieron que quedar para la mañana de hoy, tomando en consideración la cantidad importante de participantes dentro de la Copa Internacional Simón Bolívar. Ayer pudimos ver un nutrido de participantes, entre las cuales incluso se dio la premiación de algunas categorías con participación internacional. Un joven de Aruba estuvo ganando en una categoría, un joven de Colombia estuvo ganando en una categoría, también estuvo un atleta de Panamá ganando en una categoría, una medalla de oro bastante significativa. De verdad, todo un trabajo propuesto desde la dirección técnica, desde el equipo arbitral, desde la junta directiva de la federación, así como un equipo logístico y una calidad humana que se ha puesto en manifiesto para atender a nuestros atletas y a todo el conglomerado de Caracol Venezolano. Un excelente trabajo porque lo hemos visto en la parte, como se puede decir, parte detrás de cámara, lo que vienen haciendo, principal, llevando a la cabeza a lo que es la federación, pero también una buena junta directiva y todos los colaboradores que han estado para que esta Copa Simón Bolívar sea totalmente un éxito como lo está haciendo. La distinción, la distinción del equipo, la distinción de nuestros participantes, nuestros jefes de organización, quienes se encuentran hoy, así como el día de ayer, en el acto inaugural. La propuesta del acto inaugural con una calidad interpretativa de una banda show Francisco de Miranda, de un adult flow que estuvo también amenazando el himno nacional, pero también esa propuesta importante del reconocimiento de nuestros entrenadores, del reconocimiento de las glorias deportivas a través de la Universidad Simón Rodríguez, esa alianza que hemos creado con la universidad para la profesionalización de nuestros entrenadores. El homenaje póstumo a nuestro querido Marco Javier Manzano Iriza, tuvo su señora madre, la participación de la presidenta del Instituto Nacional de Deportes, a quien también tuvimos la oportunidad de recibir, a la doctora Ninozka Closier, y nuestro jefe de organización, dándole el verdadero y justo reconocimiento de la trayectoria y la labor prestada. De verdad, acabamos de recibir la presencia de Francisco Dávila, uno de nuestros entrenadores, de nuestros atletas insignes de la formación del Karate Doho Nacional, entre muchos entrenadores y muchas jefes de organización a las cuales se les ha atendido dignamente como ellos se merecen, y como nosotros nos debemos a ellos. Bueno, gracias, Sensei Miguel Obando, por siempre estar en cancha abierta, y también darle las gracias, en nombre de Venezuela, de los representantes, de los atletas que están participando, por el gran trabajo que viene realizando la Federación Venezolana de Karate Doho. ¡Vos! ¡Vos! Bueno, nos encontramos con Dubrasca Álvarez, campeona en Sub-21, en lo que es comité, bueno, Dubrasca nos va a representar también en México, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, Brian, primero gracias por la entrevista, y súper feliz y contenta de representar a Venezuela en el Panamericano, para mí es un sueño porque venía atrás de eso, nunca había asistido a un Panamericano, y bueno, concentrada en el objetivo, que es quedar campeona Panamericana, y bueno, vamos con todas, así que sí podemos hacerlo. Mira, también vas a participar en la Copa Simón Bolívar, ¿cómo te preparaste para llegar a la Copa? Bueno, la verdad, fueron bastantes días de trabajo, bastantes con mis compañeros, tuvimos concentraciones, y yo creo que ya el objetivo está, solamente es cuestión de nosotros hacerlo. Bueno, también nos encontramos aquí con Santiago Solano, Santiago, cuéntanos, también vas a estar en lo que es México, representando al país, ¿qué se siente? Y bueno, ¿cómo van esas fuerzas para México? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la pregunta, me siento muy bien porque sé que he practicado mucho, he entrenado fuerte para lograr el objetivo y poder competir en el Panamericano y quedar campeón, con el favor de Dios. ¿Qué categoría eres, Santiago? 16, 17 menos 5, 5. Y bueno, también viene lo que es la Copa Simón Bolívar. Así es, muy bien, me siento muy bien porque, como ya dije, he entrenado fuerte para quedar campeón ahorita en la Copa Simón Bolívar y en el Panamericano, por el favor de Dios. Bueno, gracias Santiago, y bueno, tenemos también a Elena Barreto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Elena, ya has estado en cancha abierta, ¿qué categoría vas a estar en la Copa Simón Bolívar? Este, ahorita voy a competir en sub-21 menos 6 y 8 kilogramos, mañana me tocaría el adulto en la misma categoría. ¿Qué te sientes? Porque es un orgullo muy grande llevar ese tricolor en el pecho. Siempre, siempre es orgulloso representar a nuestros países y dejarlo siempre a lo más alto. Y bueno, también entrenando fuerte para el campeonato que va en México, que es el Panamericano. La preparación para la Copa Simón Bolívar y para este evento internacional, ¿cómo ha sido de Elena Barreto? Siempre, siempre es fuerte, siempre es fuerte, todos los días entrenando, dando lo mejor de mí y para todos ustedes. Y nada, voy a dar ahora lo mejor de mí. ¿Mensaje a Venezuela, Elena? Mira, agradecida y orgullosa por representar a mi país, por tener mi tricolor en lo más alto. Y sigan sus sueños, que todo se hace realidad. Bueno, muchas gracias. Continuamos la Copa Simón Bolívar. Continuamos la Copa Simón Bolívar y bueno, tenemos una campeona y selección nacional. Marian Cuervo, bienvenida a Cancha Abierta. Hola, muchísimas gracias Cancha Abierta por todo el apoyo que le daba el karate venezolano. Bueno, Marian, ¿qué te sientes representar a Venezuela y llevar ese tricolor en el pecho? No, bueno, para mí siempre ha sido un honor, desde chiquita, bueno, esto es un evento que viene desde los 10 a 11 años. Desde esa edad yo estaba haciendo karate y soñando en tener ese tricolor. Llevar a Venezuela a todos los lados del mundo. Y bueno, esa es mi meta y las estoy cumpliendo, gracias a Dios. Sigo entrenando duro para seguir dejando a Venezuela en alto. ¿Qué se siente, Marian, ver esta juventud? Bueno, tú arrancaste también como ellos, pero ver no tanto la juventud, el talento que tenemos en Venezuela en el karate 2. Sí, así como tú dices, bueno, el talento de Venezuela, los chicos siempre vienen volando. Ahorita que agregaban la categoría 10 a 11 años, pues para mí es increíble verlo. Imposible no venir a estos cuatro días de competencia a verlos pelear. Es una generación de reloj increíble y sé que estos chicos van a encargarse, aún mucho más que yo, aún mucho más que Antonio Díaz, el mismo Andrés Madera, de dejar a Venezuela en alto. Próximo evento internacional. Los Juegos Suramericanos en octubre. Bueno, gracias por estar con nosotros, Cancha Abierta. Gracias a ustedes, gracias a todos. Amigos de Cancha Abierta, nos encontramos con el viceramirante Edgar Ojeda. Bienvenido a Cancha Abierta. Bueno, cuéntenos, estamos en el karate, en la Copa Simón Bolívar. ¿Qué nos puede decir? Que tienen una nueva y están estructurando lo que es la operación de karate en la parte militar. Bueno, gracias por esta oportunidad, esta tribuna que nos brinda nuestra gente amiga de Cancha Abierta. Me encuentro aquí acompañado con el personal de Sensei que conforman las diferentes academias. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los oficiales que son parte de la selección. Hoy día estamos haciendo nuestro debut como selección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un evento convocado por nuestra Federación Venezolana de Karate 2. Lo importante rescatar aquí es que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenemos muchos atletas con un alto potencial en este deporte tan importante como es el karate 2. Y bueno, la federación nos permitió participar como organización, como federación, avalado también por la Federación Deportiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo han estado los muchachos el día de hoy en lo que ha sido parte del evento de la Copa Simón Bolívar? Sí, bueno, hasta ahora hemos participado con la formación de los coachs y nuestro evento particular va a ser el día domingo porque todos nuestros atletas son adultos, entonces ellos van a participar el día domingo en su categoría de adultos. Y esperemos que nos vaya excelente, tenemos la garra, tenemos la fortaleza y bueno, el deseo de vencer por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por la patria de Venezuela. La Unión Cívico-Militar, estamos viendo aquí a vicealmirantes. Se ve expresada aquí claramente la Unión Cívico-Militar Policial. Nuestra selección está integrada primero por nuestros maestros, que no todos son militares, sin embargo hay sensei, hay maestros que son militares y también una selección mixta. Tenemos oficiales, sargentos, tropas, milicianos y nuestros instructores. Entonces es muy participativa y da apertura la participación de todo el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Cancha Abierta y contarnos todo lo que están haciendo, que es muy importante para lo que es el cárter venezolano. Gracias. ¡Jos! Mi gente, es impresionante lo que estamos viendo aquí desde el gimnasio Papa Carrillo en la Copa Simón Bolivar. Estamos a casa llena, tiempo sin ver, un campeonato con tanta afición, con tantos representantes, con tantos familiares, apoyando a todos estos increíbles atletas. Vamos con una pequeña pausa, pero recordamos las redes sociales, arroba Cancha Abierta Ven en nuestro Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Mi gente, ya volvemos y en el próximo bloque vamos con la Academia de Mary Cortés de Danza. Amigos de Cancha Abierta, nos encontramos con una de las mejores coreógrafas de Venezuela, yo digo la mejor, Mary Cortés, bienvenida a Cancha Abierta. Gracias por esa, digamos, expresión tan hermosa que tienes de mi persona y de mi oficio como es la coreografía. Hay muchos coreógrafos buenos en este país, solo que yo he trabajado mucho por esto y bueno, aquí estoy, luchando todavía. Profe, ¿cuándo inició usted como coreógrafa? Y bueno, ¿en qué canal? Porque sabemos que inició en un canal. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Benevisión yo era una bailarina, simple y llanamente una bailarina. Ellos querían de una bailarina con una buena formación técnica. Yo venía de hacer ballet, danza contemporánea, danza nacionalista. Venía con una formación física y mental para ser bailarina ya como profesional. Llego a Benevisión y me encuentro con un coreógrafo ahí que ya no está en este planeta. Se llamó Sergio, no recuerdo el nombre, te lo digo ahora. Él llegó y me recibió y me recibió con muchas ganas porque él sabía que se iba a enfrentar a una bailarina profesional y podíamos trabajar bien juntos. Jorge Citino se llamaba. Y así fue como yo comencé a trabajar como profesional en Benevisión. Estuve un tiempo hasta que llegó Joaquín Riviera. También tuve un tiempo con él como bailarina. Y después ya como fui su asistente desde un principio, pues yo fui aprendiendo la parte creativa para hacer una coreografía. Lo fui aprendiendo con él hasta que me dejó sola. Y él dijo, sigue tu camino y te felicito, no sé cuánto, como hablaba él. Así yo me hice coreógrafa, haciendo todos los trabajos musicales de Benevisión. Y principalmente Mi Venezuela, que era un programa de mucho, de mucho, mucho trabajo. Y bueno, también, profe, es complicado llevar una coreografía tan grande como era mi Venezuela y llevar tantos bailarines y diferentes bailes en un ensayo y en una tarima. Claro, claro, primero yo hacía un, digamos, un casting. Como abocaba a bailarines venezolanos que se presentaran como, si tuvieran técnicas o no, yo iba a ver con cuál me iba a quedar. Y para eso también tenía mis asistentes que me ayudaban en ese trabajo. Así escogíamos 16, por ejemplo, 16 bailarines hombres, porque el hombre le da mucha fuerza a la coreografía. Aparte de que tienes que tener obligado a la pareja para hacer buenas coreografías con la mujer y el hombre, la cosa. Entonces, así yo recogía a los mejores caballeros bailarines para meterlo en Mi Venezuela y algunas bailarinas también venezolanas que no estaban en el staff de Benevisión normalmente. También le hacía el trabajo de casting y hacíamos un gran equipo para Mi Venezuela, que es un programa, fue un programa muy complicado y muy difícil. Y además de eso, montar una coreografía con tanta gente, según el tema, era trabajoso. Bueno, tenemos, ahorita estamos en su academia, donde vemos bastantes niñas talentosas y, bueno, son 24 años de este ballet que usted tiene aquí, de esta jovencita, de esta formación. ¿Qué pasa? Yo cuando un día en Benevisión, pasando el tiempo, me pregunto qué hago yo con tanta información que tengo en mi cabeza con respecto a la danza. Yo esto lo tengo que dejar en algún lugar, la juventud, porque yo pienso que la danza es un arte que te da una energía enorme creativamente y físicamente. Y que el que se enamora de un arte, sea cual sea, en este caso la danza, no va por mal camino. Siempre se queda en la danza porque te enamoras, te sacrificas por la danza porque estás enamorada de la danza. No le permites, no te permites perder una clase de danza, porque sabes que si pierdes una clase no la recuperas. Si tú quieres llegar a culminar como bailarín profesional, empiezas a actuar de esa manera. Y todo lo demás, todo lo demás lo va a decir tanto, salvo su educación de colegio y de universidad, lo demás solo. Entonces yo dije, bueno, lo único que tengo que hacer es inaugurar un lugar, ponerle mi nombre y buscarme unos buenos maestros y mi persona y empezar a formar bailarines. Y con eso, pues, me ha ido muy bien. Hay muchos bailarines que han salido de aquí, que son profesionales, que están en Europa, en Argentina, en México. Y son bailarines formados en esta academia. Entonces eso me hace sentir orgulloso y que sé que estoy cumpliendo, no solamente con lo que yo quería hacer, sino ayudando a los padres y familiares de tener a su hijo en un lugar, la verdad que solamente van a crear un artista, están creando un artista, están apoyando a crear un artista. Sea, como dije ya, sea músico, sea actor, sea actriz. El arte te engrandece, te fortalece, te da vida. Y eso es lo que yo quiero, que sigan viviendo y que sigan estudiando y que sigan con ese arte para donde quiera que vaya. Bueno, profe, muchas gracias por ver que Cancha Abierta llegara a este hermoso ballet, porque son bastantes niñas y vemos el talento también. Además, Cancha Abierta, el título te da como para imaginarte una gran coreografía en esa Cancha Abierta, ¿verdad? Bueno, aquí la tenemos, la Cancha Abierta es para atrás, para todos estos niños y niñas que quieran venir a inscribirse, que sus padres quieran que sean bailarines o bailarinas. Bueno, por aquí abajo vamos a dejar, para que se inscriban donde están y puedan buscar esa información para que sean parte de la Academia Mary Cortez. Gracias, profe, por estar con nosotros en Cancha Abierta. Gracias a ustedes por estar aquí, esta es su casa y bueno, vengan cuando quieran. Están completamente bien, serán muy bien recibidos las veces que quieran estar aquí. Continuamos en la Academia de Mary Cortez, aquí tenemos dos atletas, ¿cuál es tu nombre? Mauli Godoy. Bueno, Mauli, eres una gran bailarina, cuéntame, tienes 11 años me dijiste, ¿no? Sí, llevo desde los 4 años aquí en la Academia de Formación. ¿Qué se siente estar con estas jóvenes y sentir esa amistad con ellas? Nuestro grupo está formado todas juntas porque ya que este trabajo no se pudo llevar, como decir, a cabo sin ese trabajo en equipo y esa solidaridad y encuentro con todas nosotras y la experiencia fue muy chévere ya que son compañeras y todas juntas nos tuvimos que apoyar en este proceso. Y ahorita van a representar a Venezuela, ¿qué se siente? Es una sensación indescriptible porque es un sentimiento que es una nueva oportunidad, totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas y que no hemos hecho antes, entonces estamos totalmente agradecidas, primeramente con la Academia, con todos nuestros papás, ya que sin ellos tampoco fuera esto posible. Y con la competencia, ya que esta oportunidad que nos dieron y la subimos a aprovechar durante meses de ensayo y trabajo para lograr el trabajo cometido, siempre. Bueno, aquí tengo otra atleta, más pequeñita y más nueva, ¿cómo te llamas? Daireli Chamorro. Mira, cuéntame, ¿cómo te sientes tú aquí? ¿Te gusta mucho pertenecer al ballet? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el ejercicio que más te gusta? Todos. ¿Todos los ejercicios? Sí. Ay, bueno, mándale saludos a todos los que nos están viendo. Hola. Bueno, este es parte de las muchachas que van a representar a Venezuela y que son de esta gran academia, que está haciendo masificación y talento venezolano desde edades pequeñas para representar a este hermoso país que es Venezuela. Tú, Venezuela, con esta juventud que, bueno, que cada día da mucho más, gracias a la profesora Mary Cortés. Encontramos en la academia de baile Mary Cortés y, bueno, seguimos con esta juventud venezolana y tenemos dos representantes. ¿Cuál es su nombre? Carolina Malabert. Carolina Malabert, cuéntame, ¿cómo ha sido el inicio de estas niñas en esta academia? Bueno, la mayoría de estas niñas, las que ven más grandecitas, están formándose desde que tenían cuatro años de edad hasta la actualidad, ¿ok? Están bajo la dirección y la formación de la maestra Mary Cortés, quien es un legado viviente, digámoslo así, en Venezuela, que ha formado talento de exportación. Grandes bailarinas en la actualidad se montan con grandes artistas en tarima a nivel mundial. Bueno, y también tenemos otro representante, ¿cuál es su nombre? Jeisling Guillén, cuéntame. Van a representar a Venezuela en Cancún, México. ¿Cómo nos van a representar y cómo fue que llegaron allá? Nos van a representar en la Champion World Dance Universal. Esta es una competencia de danza a nivel universal, donde nuestras niñas se han preparado durante meses para representarnos específicamente en el género contemporáneo. Ellas han estado ensayando y preparándose durante años, formándose como bailarinas, y específicamente en estas coreografías tenemos cinco meses ensayando de sol a sol, de lunes a lunes. Y aquí tenemos el resultado de todo este sacrificio, ya que a través de una competencia online clasificaron con las mejores puntuaciones, con la mejor puntuación de todas las competencias. Bueno, llegamos al final del programa de Cancha Abierta por el día de hoy, pero tenemos que darle las gracias a las jóvenes, a los entrenadores, a la profesora Mary Cortés, dar siempre el apoyo a la juventud y al talento venezolano, a los representantes que día a día dan también ese granito de arena. Y bueno, a todas las empresas públicas y privadas que puedan apoyar a la Academia de Baile Mary Cortés para que demos este impulso de esta juventud y seguir masificando y dando ese hermoso mensaje que estas muchachas con el baile lo dan. Recuerden, si unimos el amarillo, el azul y el rojo, vino tinto, vino tinto son ustedes, vino tinto somos nosotros, vino tinto somos todos. Si nos arropamos con esas estrellas, brillamos todos juntos, como está brillando la Academia de Baile Mary Cortés. ¿Cuál es el grito de guerra, muchachas? ¿Y quiénes somos? ¡Mary Cortés! ¿Y a qué vinimos? ¡A brillar! 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 ¡A brillar!